Porque yo sin tu amor no soy nada Estoy entregado a ti en cuerpo y alma Lo mío, todo es para ti, en mí tú mandas No hay nada que tú me pidas que sea imposible La vida, mi pobre vida, está en tus manos si me la pillas Porque yo sin tu amor no soy nada Sin tus besos un pariallo soy Y por todo lo que tú me das Es muy poco, casi, casi nada Lo que yo te doy Llegaste y trajiste a mí la dicha entera Por eso vas a vivir como una reina No hay nada que tú me pidas que sea imposible La vida, mi pobre vida, está en tus manos si me la pillas Porque yo sin tu amor no soy nada Sin tus besos un pariallo soy Y por todo lo que tú me das Es muy poco, casi, casi nada Lo que yo te doy Masterfully played, you should be proud